Que funcione todo bien por favor Vale Gracias Ok Gracias Y ahora podría hacer esto No Hostia Porque necesito cigarros Me imagino Vale Voy a aprovechar a mirar una cosa Subito ¿Verdad? Gracias. Vamos a buscar animaciones y cositas varias tío. ¿Qué cojones tío? Vamos a buscar animaciones y cositas varias tío, ¿sabes? Y ver toda la configuración, ver que todo vaya bien... ¿Qué cojones tío? 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 Ya me pondré en otro momento con eso. ¿Qué cojones tío? 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 A ver, voy a asegurarme De que todo está en orden En el sonido, por favor, dime que sí En teoría, todo está en orden En teoría, todo está en orden En teoría, todo está en orden Lleno de que necesitáis nuevos agentes Y ese tipo de cosas Es por si todavía hay cupos Sí, sí, claro Pero tiene que esperarse que vendrá la Marshal Seguramente estará legal Ok, no tengo problema No tengo ninguna prisa ¿Quiere quedarte por aquí o sentarse aquí dentro? Ok Ok Cerraduras complicadas A lo mejor si me alejo un poco Pues mira, con la tontería ha funcionado Si quieres coger asiento por aquí Vale, sí Me sentaré por aquí a esperar Muchas gracias Sí Cualquier cosa que necesite Me lo haces saber Ok La que ha caído en un momento, ¿no? Hace nada Sí, ha caído bastante He estado yo dando un paseo por aquí Para los water Y no pedo Madre mía Digo, voy a volver a comisar ir Sí, sí, sí Yo me conseguí cobijo en el sitio, en el establo, ¿sabes? Sí Y ahí me he quedado un buen rato Porque hasta que se levantó un poco el viento Ya no llovía y dije Bueno, esto es la mía Madre mía ¿Tiene la identificación? En efecto Fue lo último que hice y... Perfecto Es que recientemente están llegando gente al condado Y no saben... Imagino Y la identificación y demás Imagino, sí Para ayudarte y demás Me costó bastante, a decir verdad Porque el señor de las fotos Por lo que sea, no quería mi foto ¿Sabes? Dije, oye, que vale, que yo qué sé Echame un cable, ¿no? Hasta que por fin dijo Sí, sí, esta foto me gusta Joder, tardé bastante Pero... Ok, no te preocupes Tengo la garganta Buen día Buen día Gracias ¿La Marcia le está? Sí, sí que está Solo que ha tenido que... Lavarse la cara un momentito Que en el barro y todo O sea, tienes que salir bastante Sí, hombre Quiere entrar al cuerpo Ah, vale Pues ahora cuando venga La jefa ya que... Buen día Buen día Perfecto, buena Mira a ver, Lian Que estás mirando Tú los cojones Si no, que coja la de aquí Y ya después... Se traerá el mail y demás Sí, no, eso, sí, sí Por ahora ya... Tiene más que nada para aligerar un poco el paso No sé Bueno... A ver... A ver... ¿Cuándo llegará Marcia? ¿Qué tal ha ido todo? Bueno... Te he participado yo en la... En el rally He quedado penúltimo Y yo quedé en este penúltimo Así que... ¿Y eso? ¿Iba todo el mundo... Bastante veloce o qué? Eh... No Por lo visto los de los demás iban más... Iban más rápidos Y se metían... Un poco de campo a través y todo Ah, ¿se podía tirar el campo a través? Pues... Eso la verdad que no lo sabían Pero si fuese así... Imagínate lo que han tenido que hacer Para sacarme un minuto Pero bueno, no pasa nada Está bien, está bien No ha habido jaleo ¿Pero hacía bastante coche? A ver... Unos... Un 30... Por ahí... Más o menos kilómetros por hora Más o menos Bueno, algo es... Es que el caballo correrá, ¿no? Bueno, ahí, ahí El caballo... ¿Pero en el caballo igual, no? No sé ¿El nuestro que tenemos? ¿El nuestro que tenemos? Bueno, esto a ver... Creo que no... Es bastante rápido Pero no llega... No llega... Bueno, estos caballos no llega, yo creo Yo diría que el caballo es más rápido Mmm... No sé Yo creo que más Tiene en cuenta que eso pesa mucho Entonces... Eh... También... Pero... ¿También tiene que venir marchar para ganar el caballo? Por cierto, hablando de caballos ¿Por qué? ¿Algún casual no habrá alguna forma de comprar? ¿Algún que da el caballo también de trabajo? Sí... 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 Y... Si tiene usted un caballo Necesita contactar con un nomador O... ¿Para manejarlo? Sí, es justamente por sí Me... Me sirve Me sirve porque claro, imagino que obviamente el de trabajo es de... En efecto... Trabajo Eh... No, puedes usarlo fuera de servicio Ah, bueno, pues la verdad me... Me sirve muchísimo entonces Porque hostias, eh ¿Sí? Las armas también fuera de servicio Puedes usarlo, puedes llevarlo Sí, 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 vale Ok Igual en algún momento se cambia Pero de momento puede Vale, bueno Lo tendré en cuenta para ahora A ver cuánto tarda mi hermano Y que dé el trabajo Tranquilito, ¿no? Y bueno... ¿Qué tal todo por la ciudad? En plan... ¿Todo tranquilo? ¿Algún... Algo... Ah, pues igual que decir ¿Quieres que tú acompáñale para la ropa? No, de momento creo que cuando venga la jefa... Es decir, a ver Sí, a ver Ok Winchester si tenemos Los no tenemos Sería los Navy Los Navy De hecho yo acabo... Eh... Yo he pillado el último Porque no tenía yo Vale, Winchester si tenemos De momento con rifles Y luego hago el revólver de... Creo que hay algún revólver Ya está El Lema y el Cattleman Pues hace el día Ya mañana Pues... Lo revólver es que aquí Son dos Cattleman O... Un poco más Claro No hay mucho más Ni creo Si no, le dejo un Lema que llevo yo y... Bueno... No, si para eso lo he cojado aquí De almacenar No hay mucho más Y a muy malas Da igual un poco el calibre Con un poco de puntería Se surte todo ¿No? A mi parecer Sí, pero tampoco... Las armas también influyen En tema de precisión Cuando se cree Utilizan materiales mejores Y... Y se arreglan bien Las armas Es cuestión siempre Del que dispara Pero las armas ayudan mucho Porque tú... Yo sé que estás más... Ah, porque fui a pulirlo Y empezó a analizarlo Porque fui a pulir el... El noro Pues nada Va a tocar ir con mi honor Sí, el mismo fue el que me lo hizo Ah, sí, el día este Que casi muero, ¿no? Vale Efectivamente Que está tu chaqueta Buenas Buen día Buenos días Bueno, caballero ¿Cómo se llama usted? Me llamó Henry Vale Este chico Henry ¿Quierees...?